La Navidad, ese mágico acontecimiento que para muchos alegra sus corazones, y el día de hoy les hablaré de algo que es esencial en esta celebración. Los hay pequeños o grandes, sencillos, elegantes y exóticos, pero sin duda todos hermosos por su significado y tradición. Así son las representaciones del nacimiento del niñito Jesús, conocidos simplemente como nacimientos, construcción de belenes, pesebres o portales. Estas representaciones se utilizan durante la época navideña, sobre todo en la religión católica, para decorar hogares, comercios, iglesias y más. Pero, ¿de dónde y cómo surgieron? La primera celebración navideña en la que se montó un nacimiento fue en la Nochebuena de 1223, realizado nada más y nada menos que por San Francisco de Asís, en una cueva próxima a la ermita de Grecio. Solo que en esta representación, San Francisco utilizó animalitos, ya que como recordarán, este santo era un gran amante de ellos. En esta ocasión, se celebró la misa y la representación simbólica consistía en un pesebre sin niño, con el buey y la mula, basándose en la tradición cristiana en la lectura de Isaías que dice, Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no disierne. El montaje de los nacimientos por Navidad se consolidó ya como una tradición allá por el siglo XVIII, en la península itálica, y fue pasando al resto de Europa. Primero como práctica de la iglesia, posteriormente aristocrática y por último popular. Fue así que por la conquista española, esta tradición de los nacimientos llegó a México. Aunque los hay de diversos estilos, podríamos dividirlos en tres principales. Los bíblicos, los cuales representan los paisajes y costumbres de Palestina en el momento del nacimiento del niño Jesús. Los locales o regionales, que utilizan paisajes no bíblicos. Utiliza paisajes generalmente del lugar donde vive la persona que realiza el nacimiento. Y por último, los modernos, que son construidos de forma no figurativa e incluso abstractas. En los nacimientos de nuestra región, Ciénega de Chapala, lo básico es poner el misterio, el cual está compuesto por la figura de la Virgen María, San José y el Niñito Jesús. Además, también colocan el ángel, los reyes magos, que son Melchor, Gaspar y Baltasar, el buey y la mula. Otros personajes que generalmente son parte de los nacimientos son los pastores, pescadores y los animalitos como borregos, pescados, patos y gallinas. Pero también hay casos simpáticos conocidos en la ciudad de Zaguayo, en los que incluso puedes ver figuras de caricaturas, Santa Claus, duendes y un sinfín de divertidas y exóticas figuras que los hacen ser únicos. Pero, ¿qué podemos decir? La creatividad del ser humano no tiene fin, y al final de cuentas no importa cómo sean, sino lo que representan para la Iglesia Católica. Cultura, tradición, fe y amor. Amor que en muchas ocasiones une a la familia a montar su nacimiento. Y el bello detalle de meser al niño en Nochebuena, de amar y sentir el calor de la fe católica, al poner con todo cariño a ese bello niño en su pesebre, y celebrar una vez más su nacimiento. Agradecemos a todas las gentiles personas que nos abrieron las puertas de sus hogares para compartirnos los nacimientos que hayan visto a lo largo de esta cápsula, ya que todos son de familias zaguayenses. Les deseamos a todos una feliz Navidad. Para TV5, Claudia Telles.